Hola amigas, hoy les voy a mostrar rapidito mi rinconcito del maquillaje y es este que tengo acá Bueno, puede que para alguna sea mucho, para otra sea poco, pero esto es lo que tengo Y lo importante es que les voy a mostrar pues la forma como yo organizo este mi rinconcito del maquillaje Y bueno, les voy a mostrar, voy a empezar aquí por la parte de abajo En esta maletica yo guardo las cosas que utilizo para el cabello Tengo algunos peines, las pinzas, unos rollitos Y a veces meto el secador ahí, la plancha Y esto lo mantengo en la parte de abajo Ahí es donde pongo mi maletica rosada Esta silla me encanta porque si yo levanto el cojín, ahí vemos yo almaceno más cosas Es súper práctica porque a la vez de servirme de asiento me sirve para guardar cositas Aquí tengo algunas brochas que he ido comprando y que no las estoy utilizando Las tengo en esta bolsita Tengo algunas cosas para el pedicure en esta otra bolsa, mis cosas del pedicure Esponjas, banditas depilatorias, señuelitos Esas son las carteras que uso al momento de viajar para organizar el maquillaje O los cosméticos que me voy a llevar Aquí abajo, esta parte aquí tengo todas las mantas donde guardo las brochas Ahí tengo las mantas Cartucheras De pronto meto algunos tratamientos que no he usado Este es un cepillo facial Las tacitas para la mascarilla En fin, cartucheras Listo, y ahí ya queda otra vez la silla Ahora vamos a ver que guardo en este primer cajón Aquí en toda esta parte de atrás Tengo lo que son tratamientos para debajo de los ojos Y algunas cremas para el rostro En esta tacita, por lo general guardo muestras que tengo que me han dado Aquí pongo lo que tiene que ver con las pestañas Pegamento Tengo otras dos muestras Esto es para lo de las pestañas Acá tengo mis pestañas En este segundo cajón Ahora Como pueden ver Bueno, en esta parte guardo todo lo que son mis bases Y mis BB Creams CC Creams Las pongo en esta partecita En esta parte de acá Aquí tengo lo que son los primers para el rostro Y otra crema matificante En esta parte de aquí Tengo lo que es para las cejas Maquillaje para las cejas Las luchitas Algunas plantillas para las cejas Los lápices Ya aquí en esta parte Acá tengo las pestañinas Igual yo no las destapo Todas las voy usando una por una Y esta es la que estoy usando actualmente Aquí en esta área ya tengo algunos jumbos En esta parte tengo lo que son los correctores Esto es lo que me aplico en mis ojeras O para iluminar también Tengo aquí la luchita Una paleta de correctores Aquí tengo todo lo que son los primers para el párpado En esta parte de aquí En este mini cajoncito Todo esto lo hice con cajas de zapatos O cajas que tengo por ahí Y las forré Y así hice mis divisiones Estos son los lápices para labios Estos que tengo acá Son los lápices para los ojos Delineadores Acá tengo todos mis labiales Líquidos o mis gloss Para los labios Todos estos así hermosos que tengo acá Fueron un regalo de Moni Nossful Ahora vamos a ver acá este tercer cajón Bueno, ya aquí en este cajón Si estoy usando son estas canasticas Como pueden ver E igualmente con una cajita de cartón La forré y puse otra división ahí Bueno, en esta parte de aquí Pueden ver aquí tengo Mis delineadores líquidos Y delineadores en gel En esta más larga Tengo todos los que son Mis polvos sueltos Y compactos Aquí tengo Lo que son mis rubores En esta parte de acá Tengo estos que son así Iluminadores Y esos que son los bronzers Ahora vamos a ver este cajón de arriba Aquí tengo en esta parte de allá atrás Tengo lo que son mis pigmentos Y algunas escarchitas Tengo así estos brillitos Y los pigmentos En esta parte tengo algunas sombras Que son en crema Aquí tengo mis paletas De sombras más pequeñas Los octetos Los estetos Los tengo aquí organizaditos Tengo esta cinta Que uso a veces para Cuando me voy a maquillar Los ojos En esta partecita de acá Ya tengo lo que son Los cuartetos de sombras O que son así De a tres Estas las he puesto Aquí en esta partecita Y aquí ya puse lo que son Estas sombras unitarias Así Cuando son de una Las he puesto acá Todas estas divisiones Y organizadores Los hice con Utilicé las tapas De las cajas de zapatos O lo que tenía Las tapitas Que son más bajas Las forré Y las puse aquí Como divisiones Ahora vamos a ver Este cajón Largo que tengo acá Aquí ya tengo Lo que son Mis brochas Esto que ven aquí Este organizador Lo hice con Un platillero Pero no sé por qué Venía con esas divisiones Así que me quedó perfecto Yo aproveché Lo tomé Lo forré Esto es de cartón Yo lo forré En esta parte de aquí Guardo lo que son Mis brochas abanico Y todo lo que son Esos pinceles Arreglar las cejas Esos cepillitos Aquí en esta parte Tengo todo lo que son Las brochas Para las sombras Allá tengo Las más largas Acá dejo Las más cortas O las que Por lo general Me puedo llevar En la cartera En este lado De acá Tengo lo que son Mis brochas Para aplicar El rubor Tengo el resto Lavando Que ayer aproveché Para lavar Y bueno Estas son las que tengo Aquí Las otras están secando En esta parte De aquí Tengo lo que son Las brochas Para aplicar El contorno Tengo estas así Para hacer contorno Y estas también Estas me gustan Para aplicar Los iluminadores O cuando salgo Pues las echo En la cartera Y me sirven Para aplicar También el rubor En esta parte De aquí Ya pongo Lo que son Las brochas Para las bases Aquí estas así Y ya aquí Utilicé De estas canasticas Esta que es más grande Aquí Tengo mis brochas Para los polvos Ya sean sueltos O compactos Tengo este tipo De brochas así Y estas sí Son las pomitas Para los polvos Sueltos En este lado Ya tengo Mis brochas Para delinear O para detalle Estas me gusta Tenerlas aparte Todas estas son así Para hacer detalle O para delinear Y aquí En esta parte Guardo Bueno Unos clines Para tenerlo a la mano Esto es lo que uso En el momento de salir Clines Esponjitas Curitas Cosas como a la mano Para llevar la cartera Aquí voy guardando Esas brochitas Que vienen en las paletas De esponjita Que uno no usa No sé Pero me gusta guardarlas ahí Tengo unas tijeras Para corte Cabello acá Y estas son las Bandas que uso Para el cabello Para cuando me maquillo Eso es lo que me coloco En el cabello Aquí tengo lo que más uso Sí, a la mano Para desmaquillarme Unas toallitas Unas toallitas húmedas El espejito Y unas cremas Desmaquillantes Y aquí tengo Algunas de las Peinillas Aquí es donde Organizo mis sombras En esta cajita Ya tengo un video De cómo hice Este organizador En la caja de descripción Les voy a dejar El link Para que Si están interesadas Ver cómo lo hice Lo vean Atrás tengo una paleta Que es Grandota Que es toda ancha Aquí la guardo Tengo todas mis paletitas Así de grandes A medianas Aquí puse Pues una de Correctores Que no me cabía En el otro cajón Y aquí tengo Algunas paletas De rubores Que no me caben abajo Las pongo acá O también en este lado Me gusta poner El maquillaje Que quiero gastar Rápido O que estoy utilizando En la semana Y en estos rasquitos Pongo las brochas Que estoy utilizando En el momento Aquí tengo las De los ojos Y aquí las del rostro También tengo Un videito Donde labore Estos organizadores Abajo en la caja de descripción Va a estar el link Para que lo vean Y en esta parte de acá Tengo mis labiales De MAC El Fix de MAC Alguna cremita Para los ojos Estas pestañas Una gel antibacterial Que me parece importante Tener a la mano Ahí atrás Tengo un repelente Porque yo tengo Fobia a los Sancudos Siempre tengo que tener Un repelente a mi lado El spray para el cabello Mi agua de rosas Que no me puede faltar Y vamos con estos Cajoncitos de acá Mi tocador Venía con este Cajón incluido Viene ya Pegado a la parte Donde está el espejo Él venía así Entonces me quedó Perfecto Y estos cajoncitos De acá Sí Eso sí Me los puso Mi esposo En esta parte de acá Guardo todo lo que Tiene que ver Con arreglo de uñas Con piedritas O el pegamento O esas cositas Acá lindas Esta me la regaló Silvana Y aquí mantengo Mis algodoncitos También desmaquillantes En esta cosita Plástica guardo Lo que son Mis pinzas Para el cabello Aquí tengo Mi bloqueador Para el rostro Que no me puede faltar Acá tengo Los ganchos Para el cabello Algunas liguitas Para el cabello Dos aceites Favoritos Un aceite de oliva Y un aceite De té Eso son Un regalo Que me envió La gremilina Mi hermosa Bella gremilina Me envió esto Y aquí los Tengo a mi lado Y en este cajoncito De acá Conservo ya Como algunos Pincelitos Para cuando me voy A hacer diseños Tengo un corta uñas Acá que tengo El secador Para secado De uñas Y aquí tengo Una mantequita Y tengo una cremita Como manteca Para el cuerpo De Lush Y en ese cajón Que venía incorporado A mi tocador Yo misma hice Unos organizadores Para poner mis labiales Si no estoy mal Yo tengo un video Y si puedo Se los dejo Abajo en la caja Descripción Estos los hice Con ese cartón Sandwich O foam board Y aquí tengo Mis labiales Estos son mis labiales De Jordana Estos ya son Variados Boge Acá tengo Los de Max Factor Maybelline Los de Essence Milani Y estos son Los de Wet n Wild Y algunos balsamos Para labios Y en esta partecita De atrás Aquí tengo La silicona Para el cabello Una leche de magnesia Y mi agua Termal de Aven Y en esta parte Pues de adornito Puse unas mini repisitas Que conseguí En el sol de la India Y unas palabras Súper importantes Fe Amor Y esperanza Pulbitos de Givenchy Que tienen brillo Son para el cuerpo La parte de arriba De mi tocador Mi esposo Me puso Otra repisa Y también me puso Esta luz Se hace prender De acá La repisa Para colocar Mis esmaltes Estos son unos Organizadores Que conseguí En la arrocha Y ahí tengo Mis esmaltes Organizados Así En ese frasquito Guardo todo Lo que son Los pinceles Para el arreglo De uñas Las limas El removeor De esmalte Y aquí El resto De mis esmaltes Y como ven Yo le puse Esto como una especie De cortinita Para tapar Mi espejo Porque a veces Yo me siento Aquí y hago videos Entonces no me gusta Que se vea Pues el reflejo Del espejo Yo le puse Esta Telita A mi espejo También por todo El borde Le puse Una instalación De esas navideñas Y para tapar Un poco Todo ese Cablerío Que tengo acá Le puse Estas mariposas Y estas las puse Así para disimular Los cables Y la verdad Me gustó Porque se ve Mucho mejor Bueno amigas Y hasta aquí Llego con mi video De organización De maquillaje Para que así Tengan una idea Más De cómo organizar Su maquillaje Si de pronto No tienen mucho espacio Como pueden ver Aquí en este rinconcito Yo tengo Todo mi maquillaje Estas maripositas También se las pega Así en los cajones Espero les sirva Muchos como idea Mil besitos Que Dios las bendiga Que tengan un año Súper maravilloso Próspero Y bendecido Nos vemos En una próxima oportunidad Chao